Re-moviroba Re-do lo-fi Del suelo Le vuelo infierno en los ojos Shit del suelo Música para locos Marihuana Bien placoso Soy la man Del manoso Si me duele parece que lo gozo 4, 3 kilos demasiado peligroso Con educación pero bien desmadroso Lentes negros Ojos rojos En la rima Siempre tos Cuando salen y vigilan pero aguanto su acoso O los miro se escucha horroroso Soy la buena vibra De no aleroso Hacer historia pero nunca ser famoso No lo entende No hagan oso Y es desplomo Cauteloso No es drogo que no los mando pa'l pozo El rompecocos El que te deja loco Super filoso El que te escupe los mocos Lo que sucede es porque yo lo provoco Cuidado con los impostores Yo ya los conozco Llegando fresco Sonando pegajoso Partiéndoles el queso Quemándoles el kiosco Pasan los años Sigue el agosto Que yo no quejo en el camino Es demasiado angosto Nada molesto Los desconozco Que los molesto Nací pa' monstruo Mis escrituras Partiendo rostros Que no se me mencione a mi Si se habla de los otros Que no se va a subir al ring Si sabe que me monto Que en la vida ya nada es gratis Todo tiene un costo Que nadie se meta en lo nuestro Porque los embosco Los acribillo Ya me conozco Súbele al grave No nos compares Rompe con vales Tenemos la grave Súbele al grave No nos compares Rompe con vales Tenemos la grave Súbele al grave No nos compares Rompe con vales Tenemos la grave Súbele al grave No nos compares Lares, hey, what, hey Na, na, na Na, 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 na Na, na, na Na, na Na, na